hola amigas y amigos qué gusto saludarlos el día de hoy les voy a mostrar cómo preparamos en sinaloa estas deliciosas tostadas de carne deshebrada de res acompañadas de un riquísimo consomé bueno pues vamos a ver cómo se preparan estas ricas tostadas comenzamos vamos a poner a cocer la carne con un buen trozo de cebolla dos dientes de ajo grandes dos hojitas de laurel un poquito de pimientas negras y voy a poner un tomate ya que necesitamos este caldo bien sazonadito muy rico y por último una cucharada de concentrado de pollo para que nos quede más rico este caldito si tú lo deseas puedes agregar solo sal vamos a cocer la carne hasta que esté muy blandita esto nos llevará de 40 minutos a una hora ya tenemos cocida nuestra carne la vamos a retirar a dejar enfriar un poco para poder deshebrar la ya que hemos retirado la carne aquí mismo vamos a preparar ese rico consomé para nuestras tostadas voy a agregar una pizca de orégano solo lo que puedas tomar con tus dos dedos voy a agregar una taza de puré de tomate media cucharada de comino dejamos hervir nuevamente para que el comino y el orégano suelten todo su sabor vamos a rectificar el sazón de ser necesario agregar un poquito más de sal lo vamos a hacer y no se preocupen por todos estos residuos de especias y tomate con cebolla ya han soltado todo su sabor y lo vamos a retirar y nos quedará un rico consomé para nuestras tostadas estilo sinaloa vamos a deshebrar la carne también vamos a preparar una rica salsa de tomate bien picocita para estas deliciosas tostadas aquí tengo 5 tomates, voy a poner un trozo de cebolla, 2 chiles serranos y 2 chiles habaneros vamos a dejar hervir hasta que estén bien cocidos y ya que ha bajado la temperatura de nuestros tomates vamos a preparar la salsa yo la voy a preparar en este frasco me resulta muy cómodo hacerlo de esta manera así la dejaré ahí mismo en ese frasco presionamos un poquito para que quepan todos los ingredientes vamos a licuar ya que tenemos lista nuestra salsa vamos a checar si necesita un poquito más de líquido de la misma agua donde he cocido los chiles con los tomates voy a agregar 2 cucharaditas mezclamos muy bien ponemos el agua necesaria hasta que tenga la consistencia deseada y voy a dejar que se enfríe no voy a poner sal conforme la vaya ocupando y poniendo en una salsera ahí voy a poner un toquecito de sal voy a dejar que se enfríe y hasta entonces voy a poner la tapa aquí tenemos ya nuestra salsa picante vamos a poner un poquito de sal ya estamos listas amigas y amigos para preparar estas deliciosas tostadas estilo sinaloa aquí tenemos ya la carne deshebrada frijoles vallos refritos queso rallado este es queso cotija tenemos cebolla curtida está curtida con sal, limón, vinagre y una pizca de orégano también tenemos zanahoria rallada medias lunas de tomates y de pepino lechuga aquí tenemos nuestra salsa picante las tostadas estas tostadas las hemos frito aquí en casa son tortillas que quedaron de ayer y aquí tengo crema agria puedes usar la crema de tu preferencia comenzamos poniendo frijol a las tostadas ya que hemos untado las tostadas con frijol vamos a poner la carne ponemos lechuga ponemos unas rebanadas de tomate para darle mucho color y sabor a estas tostadas también voy a poner unos trocitos de pepino la verdura puede cambiar a tu gusto amiga, amigo ponemos un toquecito de zanahoria estas tostadas son deliciosas amigas y amigos vamos a poner cebolla morada para darle mucho sabor a estas tostadas pero si prefieres puedes poner la cebolla cruda en rebanadas vamos a poner esta rica crema esta crema es artesanal amigas y amigos espolvoreamos queso rallado y vamos a poner esta deliciosa salsa picante y por último vamos a poner aguacate al gusto y aquí tenemos este delicioso consomé que hace tan especiales estas tostadas sinaloenses son riquísimas y así nos han quedado estas deliciosas tostadas estilo sinaloa están para chuparse los dedos espero que les haya gustado esta recetita y se animen a prepararlas para disfrutarlas con toda su familia si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita para que cada que subamos un nuevo video recibas una notificación si te ha gustado esta recetita te invito a que me regales un like muchas gracias por su visita y muchas bendiciones a todos ustedes nos vemos muy pronto en un próximo video bye